La doctora Alastra me ha solicitado dar un saludo inicial y quiero empezar pues saludando al señor rector que está aquí con nosotros, también está con nosotros el doctor Rosselló por cuyo nombre está bautizado esta facilidad y tenemos otro miembro de facultad y administrativo que está aquí junto a nosotros. También tenemos un grupo de la escuela de ingeniería y otro grupo del programa de maestría de asuntos públicos. A todos, gracias por asistir esta mañana. Con nosotros esta mañana vamos a tener al doctor Carlos Pesquera, un, uso la palabra antiguo, antiguo amigo mío, fuimos compañeros de trabajo por muchos años en el recinto universitario de Mayagüey. El doctor Pesquera se fue de la universidad al gobierno a dirigir el departamento de transportación y obra pública de donde surge este proyecto que le va a describir hoy. Un proyecto que estuvo en la mente de soñadores por muchos años, yo me acuerdo, yo siendo estudiante como ustedes, tenía un profesor y varios compañeros que comenzaron a elaborar esa idea allá para la época de finales de los 60 a principios de los 70. Que en aquel tiempo se llamaban un monofiel para San Juan, que era el tema que estaban, con el que estaban soñando en aquel momento. Así es que sin más preámbulos, pues les voy a presentar al doctor Rosselló, que se va a definir a ustedes y describirles brevemente lo que va a suceder aquí esta mañana. Con ustedes, doctor Rosselló. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en el día de hoy, señor rector, miembros de la facultad, decamos y mayormente estudiantes, porque creo que vamos a estar abordando un tema de gran interés, especialmente para aquellos que son estudiantes en el área de ingeniería y los que son estudiantes en el área de política pública. Y quiero explicar que esto es una serie de conferencias que vamos a estar llevando a cabo con un ritmo aproximadamente mensual, con unos conferenciantes que recogen o reúnen ciertas características que los hace idóneos para presentar unas ponencias en este entorno universitario. Son personas que tienen unas credenciales de su preparación de alto nivel universitario, usualmente con grado de doctorado. Son personas que, sin embargo, además de eso, tienen una experiencia docente en centros universitarios y que combinan eso con otra experiencia de gestión pública, estableciendo unas iniciativas a nivel de secretaría de los diferentes departamentos del gobierno de Puerto Rico y también, en algunos casos, una experiencia en el sector privado. Comenzamos este ciclo de conferencias precisamente con una persona que reúne todas esas características. Una persona que, en su preparación, tiene un bachillerato de ingeniería civil del recinto universitario de Mayagüez, subsiguientemente fue a Cornell, donde obtuvo su maestría en ingeniería estructural y también su doctorado en la misma, en el mismo área. Regresa después de completar sus estudios doctorales al recinto universitario de Mayagüez, donde, como se indicó, se establece como profesor, como catedrático, dando instrucciones sobre los temas de ingeniería y transportación. Subseguientemente, entra al sector gubernamental como secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y en aquel momento encabezó unos esfuerzos, y debo decir, el esfuerzo más significativo en términos de inversión en las áreas de transportación y de infraestructura de agua. Uno de los proyectos seminales, uno de los proyectos icónicos, fue el tren urbano, de lo cual el doctor Vesquera va a estar hablando. Subseguientemente regresa al sector privado, donde inicialmente se desempeña como presidente de la compañía Steel Enpipes y actualmente es presidente de su propia compañía, PG Engineering Solutions. Así es que creo que reconocerán el doctor Vesquera las características que vamos a estar tratando de buscar para que se pueda discutir ante ustedes, no solamente lo que se ve en los titulares, no solamente lo que se discute a un nivel más o menos superficial, sino que se vea la historia detrás de los esfuerzos de grandes proyectos, como ha sido el tren urbano, y que veamos con un poquito más de profundidad toda esta dinámica para establecer grandes proyectos aquí en Puerto Rico. Así que sin decir más, el doctor Carlos Vesquera. Muchísimas gracias, doctor Rosselló, y agradezco a él su invitación. Para estar con ustedes aquí esta mañana, y también a los miembros de la facultad y directivos de la Universidad de Turau, lo quiero ofrecitar por esta facilidad, y le agradezco también que me hayan permitido compartir con ustedes hoy. Y más que nada, pues me agradece ver a tanta gente joven, estudiantes, se me fueron, hay que matricularse, me agrada ver a tanta gente joven que está aquí con otro joven, y como dijo el doctor, en realidad no vengo a hablar necesariamente de la parte técnica del proyecto, sino de los esfuerzos que requieren hacer un proyecto de envergadura, de infraestructura, y estas lecciones, pues pueden aplicar a un proyecto aquí en Puerto Rico, y después si quieren, la parte de las preguntas, pueden explicarles dónde yo veo que se pudo haber usado, y no se utilizó, por ejemplo, y también pueden aplicar en cualquier parte del mundo, porque son proyectos de una magnitud y una complejidad, que tienen cosas en común, no importa donde usted esté. De hecho, en gran medida, lo que a mí me motivó, y lo que me dio una lección importante sobre el proyecto de envergadura, fue leer el libro The Path Between the Seas, que es la historia de la conducción del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, como ustedes bien saben, es una de las obras más importantes de civiles de toda nuestra historia, y esa conducción tuvo dos etapas, la etapa de los franceses, y luego la etapa de los americanos, los franceses fracasaron, y los americanos no pudieron terminar. Y hay una razón importante con la cual los americanos pudieron lograr lo que los franceses no pudieron lograr. Era combatir las enfermedades tropicales, particularmente la malaria, y el mosquito que causaba esta enfermedad. Los franceses se concentraban en tratar a los pacientes una vez infectados. Los americanos, vino un doctor, por haber un doctor, si yo sabe mejor que yo el nombre, se me escapa en este momento, pero vino un doctor que dijo, yo no saco nada atendiendo a los enfermos, tenemos que atacar los mosquitos, antes que piquen a la gente. De esa forma, se atacó el problema en su raíz, y se redujo significativamente la enfermedad, y se pudo construir entonces esta magna obra a través de la selva panameña. Usted dirá, ¿cómo tiene que ver el mosquito y un proyecto como el TREC urbano? ¿Qué es la relación? Pues en realidad es la parte preventiva. Los proyectos de esta magnitud, usted no puede sencillamente entregar con crisis y atenderlos según se van complicando las cosas y apagando fuego. Tiene que actuar proactivamente y educar a la población, educar al comercio, demostrar las bondades y ventajas del proyecto para que entonces hayan personas receptivas a lo que va a ocurrir y tengan la capacidad de aguantar los inconvenientes que van a surgir. Así que, en cierta medida, yo lo que hice en mi labor fue matar mosquitos. Bueno, vamos a comenzar la parte gráfica. Y el tema de la presentación, como ustedes saben, es el TREC urbano del sueño a la realidad. Y lo que quiero hacer es como un cuento, una historia, de la forma en que yo vi las cosas. Como les decía al doctor Rosselló cuando nos saludamos, muchas de las cosas que yo voy a contar a ustedes, él ni siquiera se enteró. Porque no era mi función darle a él los problemas, sino proveerle los resultados. Y los detalles que usted va a escuchar pues no son cosas que yo tenía tiempo para hablar con el gobernador, sino que tenía que darle a él la información relevante y las cosas que yo sufría o padecía pues las quedaba conmigo y con mi equipo de trabajo. Así que me encanta su pantalla. Y quiero comenzar entonces con una foto. Y me toca a mí, me parece, dar el botón. Y esta es la foto que como ustedes pueden ver, el doctor me dedicó a mí, no sé si se acuerda de la foto o de la declaración por lo menos, pero él probablemente acuerda el mejor que nosotros. Y francamente muestra una imagen de un gobernador que escucha y de un secretario que quiere que sepa, que le escuche más de lo que otros hacían. Y el gobernador sabe que él y yo tuvimos una relación muy especial del punto de vista que yo decía las cosas como las pensaba y trataba de convencerlo a él de la forma que yo veía las cosas y obviamente siempre respetando su criterio final que es lo más importante. Y desarrollamos una relación que fue para mí un privilegio trabajar con él. Quiero decirle a ustedes que cuando yo... Y Vanessa, me tienes que decir rapidito, salte de ahí. O sea, Vanessa está conmigo aquí y me está ayudando para el Q. Porque voy a estar hablando de la relación mía con Pedro Rosselló por tres horas. Pero no hay cosa más especial para mí en toda mi vida que entrar en la oficina de la fortaleza, la oficina del gobernador y sentarme con el gobernador de Pedro Rosselló a hablar de temas importantes para Puerto Rico, escuchar su punto de vista, empezarle el mío y ver las cosas como él las veía y como las veía yo que a veces coincidían, la mayoría de las veces, otras veces no. Pero siempre ver que había una profundidad en su pensamiento que permitía un diálogo inteligente. Como les dije, no voy por ese lado, voy a estar hablando horas y horas. Así que voy por otro lado mejor y voy a hablar del China Syndrome. Ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver el China Syndrome con todo esto? Pues hay una historia muy interesante y la relación entre Henry Kissinger y el presidente Nixon. Y tiene que ver con la apertura que hubo entre China y los Estados Unidos. Kissinger, como ustedes saben, era el secretario de Estado de los Estados Unidos, fue fundamental en la apertura de la relación entre China y los Estados Unidos a tal nivel que la mayor de la gente pensaba que ocurrió por Kissinger. Pero el crédito se lo llevó el presidente Nixon. Y aquí Kissinger se preguntó una vez cómo usted se siente que usted hizo todo el esfuerzo para hacer posible la apertura con China, sin embargo, el que se lleva el crédito es el que va a China como presidente y se lleva todo el crédito. Y Kissinger contestó que él no tenía ningún problema con eso porque él sabía que de alguna forma que Nixon aceptó el fruto del esfuerzo hubiese sido también, él hubiese asumido también la responsabilidad del fracaso. En ese sentido, el doctor Rosselló puso el prestigio de su administración en un proyecto que hasta el momento no había progresado y asegura usted que la probabilidad de fracaso era alta y era, pudo haber sido detrimental en su administración. Así que el doctor Rosselló aceptó que el tren urbano fuera parte interna de su administración y puso su reputación en el sistema y a mí me correspondió como a Kissinger resolver los problemas de logística, los problemas internos para hacerlos realidad. Mi labor principal en el tren no fue técnica. La parte técnica se compra. Usted puede comprar los planos, puede comprar los estudios ambientales, de hecho se venden. Las personas que trabajan para diseñar trenes son como unos nómadas. No importa la compañía que gane el diseño, los técnicos se mueven con el tren. Me siguen más o menos. O sea, son todos los mismos. Los que diseñan los sistemas de control, los que diseñan los diferentes aparatos, esencialmente son todos los mismos. Por eso, mi labor no era necesariamente estar detrás de las especificaciones del proyecto. si era como venderle el proyecto a una comunidad y a una, a un pueblo y que entendiera los beneficios, los costos y los beneficios del proyecto. Ahí ustedes ven los niños, los niños son fabulosos y francamente, pues, había que venderle a esa juventud y a esos niños del futuro que en el tren veían algo distinto y veían un eje central, una espina dorsal en la zona metropolitana donde, de punto de vista mío, iba a emanar unas cosas nuevas, distintas, que yo llamaba la comunidad del tren urbano. Esa figura que está ahí, que la van a ver en más detalles ahora, es una escultura. No sé si saben, algunos de ustedes, que son un poquito mayores, en el aeropuerto de Boston, en Logan Airport, en otros aeropuertos de Estados Unidos y en otras facilidades públicas, había esculturas cinéticas, de kinematic sculptures y estas estructuras cinéticas eran de mucho interés para las personas y yo, da la casualidad que había una generación de que se construían en Ízaca, y en Ízaca fue donde yo estudié y yo pedí que hiciéramos una escultura para representar el proyecto del tren urbano y para crear parte de la mística del tren urbano. Si se pueden fijar, van a ver unos pequeños rótulos que eran los nombres de las estaciones y había unas bolas de billar que comenzaban a dar vueltas por todo el proyecto estación en estación y se colocó un reloj que yo puse y en la intención original era que el reloj realmente fuera caminando para ponerme la presión a nosotros de cumplir con el tiempo del proyecto. Sabemos todos que no se cumplió con el proyecto pero el reloj tampoco funcionaba así que el reloj nos daba la oportunidad de ser creativo. Y esto ustedes ven los niños se paraban al frente de la escultura no sé cómo ustedes la vieron en su momento ahora está la escultura en parte de la Universidad de Puerto Rico está en Mayagüez donde se exhibe la escultura y se conserva para que otras personas la puedan apreciar. Fue parte de lo que yo llamo la creación de una ilusión. Uno de los aspectos más importantes en todos estos esfuerzos de la creibilidad ustedes no saben el problema de creibilidad que tiene Puerto Rico hace 50 años hace 20 años y tiene hoy. Ustedes no saben el dolor que sufre un puertorriqueño cuando va a la Federal Transit Administration donde voy a los federales que van a empezar el proyecto y le voy a decir que voy a hacer este proyecto y me dicen que no tengo chance alguno porque Puerto Rico ha consistentemente fallado y no hay manera que nos den fondos federales para el proyecto y eso francamente tuve que decirle que esta vez iba a ser distinto. Antes de entrar en esos detalles quise dar un poquito de perspectiva que ya habló de la parte histórica. Del tren se venía hablando desde los años 60 hoy voy a hablar sin colores y con colores o sea voy a hablar acá 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 son quitados lo que quiero decir con esto es que voy a hablar de cómo son las cosas y no por política sino que la política es parte de todo lo que estas cosas pasan. Si usted pregunta a alguien que le prefiere el color rojo te va a decir que esto comenzó con Sánchez Vilella si le preguntas a alguien que le viene el color azul comenzó con Luisa Ferrer no importa con quién comenzó pero comenzó de los 60 se llamó por diferentes nombres el metro se hicieron miles de estudios en el departamento de transporte y obras públicas y la realidad es que ningún gobernador antes de nuestra época tuvo la valentía aceptarlo como un proyecto emblemático estatal y asumir la responsabilidad que esto conlleva justo cuando nosotros entramos había habido un estudio de alineación del tren urbano y se llamaba tren urbano también y a pesar de presiones para cambiar el nombre yo tomé determinación de no cambiar el nombre porque el hábito no hace el nombre o sea yo no ganaba nada estudiamos alternativa tu metro había nombres que me dieron como los que a ti yo dije no es el nombre el nombre es tren urbano y el nombre es tren urbano lo vamos a construir nosotros y se había hecho un estudio que había que someter a la federal trans administration o sea quiero que entiendan bien los federales son los que auspician mayormente la construcción de los proyectos había una competencia a nivel federal para escoger ciudades para darle una notificación de de un reconocimiento para hacer el proyecto de cierta manera la solicitud se vencía el 28 de febrero del 2001 o sea en dos meses desde que yo llegué junto con el gobernador y nosotros en vez de echar el proyecto del latón lo que hicimos fue buscar una asesoría para que determinara la viabilidad y la utilidad del proyecto desde el punto de vista técnico la conclusión fue que sí que en efecto le giramos para adelante sometimos la propuesta ante el 28 de febrero y ganamos una de las cuatro ciudades para darle seguimiento a los federales para desarrollar el proyecto ahí fue que entonces yo voy a Washington y que comienzan a ver los problemas porque entienden que no hay credibilidad es curioso que también tengan que entender que ese momento el presidente era Bill Clinton demócrata el doctor no se yo era demócrata pero en ese momento al principio del año 2001 todavía había una relación sin definir entre el partido demócrata de los Estados Unidos y los partidos principales en Puerto Rico había ciertas lealtades con el partido popular y estaba doctor no se yo era también demócrata pero todavía ellos jugaban el juego de los dos canales y recuerdo que un día este Gordon Linton Gordon Linton me llama porque yo estaba tratando de venir a Puerto Rico a ver nuestro proyecto yo me llama yo le digo él me dice que vas a venir a Puerto Rico así te da el proyecto yo estaba bien contento y le digo Mr. Linton lo puedo hacer público yo sé que estaba buscando hay que sacar un anuncio en San Juan Star que venía Linton a Puerto Rico y él me dijo que sí y entonces cuando al otro día salió en San Juan Star me llama el señor Linton para decirme que qué es eso de que en San José Star sale que él va para Puerto Rico y que se enteró obviamente por la facción del partido popular y lo que hizo fue que me canceló la visita ¿ustedes sabían eso? ok entonces pues yo tengo yo tengo que ir trabajando y a la misma vez el doctor no se ha ido trabajando para ir logrando esa relación política porque al final piensen que gana un presidente de los Estados Unidos dándole fondos federales a Puerto Rico cuando no tiene ningún voto a cambio de esos fondos y funciona igual allá que aquí allá son los maestros de cómo eso funciona bien la prensa cuando yo llego el periodista Guardo Cobas al cual tengo un gran aprecio la primera pregunta que me hace ¿usted va a matar el trigo o no lo va a matar? ¿de qué tú me estás hablando? ¿no? es que aquí está y él sabía más que yo porque sabía lo que había cubierto previamente y era una oportunidad que voy a averiguar y voy a a tomar una determinación la prensa es súper importante en todo y particularmente para mí fue importante en este proceso porque es lo que me comunicaba yo con el resto de la comunidad afortunadamente mientras yo no fui candidata a gobernación pues tuve buena prensa y luego dije y el que podaba el que podaba este elemento específico o sea le puedo decir llamo a la persona y me atiende perfectamente bien pero para otro día ya puedes cambiar la gobernación que es otra cosa mientras yo no fui candidata a gobernación pues tuve buena prensa y el tren urbano definitivamente se benefició de una buena prensa ya dimos a esto ok el Big Dick y el tren urbano ¿cuántos de ustedes saben lo que es el Big Dick? el Big Dick es una construcción masiva que se hizo en que se hizo en Boston donde básicamente se movió o sea se eliminó lo que era el Central Artery que era una construcción en acero horrible fíjense en una patología de Castro que divide el condado de San Turce pues el Central Artery es una construcción que dividía el barrio italiano del resto de la ciudad y era controversial hay un señor que se llama Fred Salvucci que si ustedes ven allá de invitarlo ¿ven? ¿qué tiene la mano? combate pues él está entrando a paso al al Central Artery ok para tumbarlo porque él era secretario de transportación de Massachusetts bajo el gobernador Ducatis así que Fred Salvucci es el padre del Big Dick y Fred Salvucci también en cierto sentido es una figura principal en la construcción del tren urbano ¿por qué? cuando estaban buscando segundas opiniones nosotros fuimos donde él para que nos ayudara y ahí comenzó un vínculo bien importante entre la ciudad de Boston y el tren urbano de hecho se desarrolló lo que se conoció como el MIT UPR Program que era un programa de intercambio con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico luego la Politécnica yo creo que en algún momento el Durabo que había iban a Boston a aprender de transporte colectivo y ellos estaban clases aquí en Puerto Rico y en Boston y fue una persona que les digo a ustedes era yo le puse el término el Master Builder era como un constructor moderno porque él fue el que estableció estrategias importantes para poder ser el proyecto de realidad no había forma que nosotros en el departamento ese expertise hubiese podido lograr lo que se logró en tan corto tiempo